El mundo está en pausa, pero en Derco seguimos trabajando por Colombia. Te acompañamos en cada momento. Nuestro compromiso es respaldar tu futuro, brindándote soluciones en asesoría y compra online. Ahora podrás reservar la máquina indicada para tu negocio ingresando a nuestra página www.montacargasderco.com. Haces clic en el botón reservar y una vez allí encontrarás todos los modelos de montacargas disponibles. Al final de la página también podrás llenar el formulario de cotización o incluso reservar tu pedido. ¡Y listo! Con Derco evolucionamos.